Hola amiguitas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo accesorio que tenemos aquí con los colores tricolor Colombia para lo que es la Copa América de Fútbol de este año 2015. Ideas que ustedes pueden desarrollar no solo con los colores tricolor sino con cualquier otra clase de colores para que ustedes puedan presentar sus diseños a sus clientas. Si ustedes la quieren decorada lo vamos a hacer de principio a fin, paso a paso, le vamos a dar las medidas o como para las niñas pequeñitas y estas que son para las jovencitas que no les gustan los moños los pueden elaborar totalmente a mano, muy sencillas y fáciles, trenzadas, para que ustedes chicas se animen y las puedan elaborar. Para esto vamos a necesitar primero que todo tela turín, así la consigo en mi país, no sé en otros países que nombre tendrá. Ahora, acá tenemos, vamos a utilizar tres tiras del color que ustedes deseen, si lo quieren con los colores de Colombia o de cualquier otro país ustedes lo pueden elaborar. Ustedes van a cortar tres tiras para hacer la trenza, esas tiras tienen 4 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo para doblarla y pasar costura zig zag, entonces acá llegué para que ustedes vean, esto es 4 centímetros, la hemos doblado, le pasamos costura y cuando ya le hayan pasado costura ustedes simplemente la van a voltear para que les quede al derecho, aquí ya las tengo todas listas para empezar a trabajar las tres tiras. Igual van a cortar una tira del color que ustedes deseen, que es esta partecita que está aquí en la parte de abajo donde ya pegamos lo que es la trenza al caucho o al elástico, entonces es una tira también de 4 centímetros de ancho y 28 centímetros de largo, la doblan y le pasan costura zig zag, lo mismo aquí es esta tira de 4 centímetros, la hemos doblado, le hemos pasado costura zig zag y de la misma manera la van a pasar toda por el derecho para que ustedes la puedan ahí introducir lo que es el elástico y podamos ya elaborar lo que es esta linda balaquita, esta sería la tira del elástico que es el mismo ancho de todas las tiras pero es más cortica ahí ustedes pueden observar, se nota que es un poquitico más cortica que las otras van a cortar 15 centímetros, acá tenemos 15 centímetros de caucho o elástico de 1.5 centímetros de largo perdón, 1.5 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo eso sería lo que vamos a utilizar para lo que es la balaquita como la vamos a empezar a elaborar, ustedes la cosen y la van a pasar por el derecho como lo tenemos acá listo van a colocar los colores como ustedes deseen que les quede y van a colocar, van a introducir el caucho dentro de esta tira como lo van a introducir van a utilizar un ganchito de ropa y van a empezar a introducir todo lo que es el caucho dentro de la tela cuando ya lo hayan introducido ustedes simplemente van a pegar ya con el caucho adentro van a pegar las tres tiras, ya les muestro un adelanto que tengo ya aquí elaborado pegan las tres tiras con el caucho adentro lo van a colocar acá, le van a pasar costura le van a pasar costura y una costura sencillita ya les muestro, les va a quedar de esta forma y ustedes empiezan a trenzar acá lo que es las telas para que les dé el tejido una trenza sencilla muy básica ustedes empiezan a trenzar de principio a fin ya les muestro como va a quedar como tiene que ir quedando entonces es para que ustedes vean como es el paso a paso de esta linda balaca es algo muy sencillo ya cuando ustedes las tengan listas les va a quedar de esta manera acá la tengo, mira el paso que les decía pega las tres tiritas con lo que es la tira de la mismo ancho y el caucho introducido tienen que fruncir la tela para que les quede arrugadita les quede de esta manera cuando ya hayan trenzado toda la tela simplemente le pasan una costurita para sostener y aquí ya vamos a soltar nuestro ganchito vamos a llevar la tela al orillito vamos a mostrarle con cuidadito que no se les vaya a salir ustedes se ayudan con con sus manitas y llevan el caucho lo que es a la punta cuando ya lo tengan simplemente organizan lo que es la balaquita que les quede toda por el derecho y van a pasar nuevamente una costurita en la máquina para sellar y les queda ya totalmente terminada la balaquita es algo muy sencillo espero me hayan entendido los pasos aquí ustedes esto pasan costura y la voltean y ya les va a quedar la balaquita como la tenemos acá totalmente terminada se las voy a mostrar mira acá está pasado con costura aquí está la fruncida laterita con el caucho la otra puntica si ustedes la quieren dejar así la pueden dejar ahí no se les va a notar como les decía la pueden dejar solita o la pueden elaborar el accesorio si ustedes no quieren que se le vea la costura pueden colocarle una cinta de cualquier color de los tonos que ustedes han utilizado la colocan aquí colocada una tricolor para que no se me vea la costura para lo que es el moño entonces ya tenemos aquí terminadita la balaquita para lo que es el moño ustedes van a cortar cinta 2.5 centímetros de ancha 56 centímetros de larga para el moñito cinta de 2.5 centímetros de ancha 24 centímetros aquí la hemos marcado por la mitad con calor y van a cortar 6 tiras de 2.5 centímetros de ancha y 6 centímetros de larga para elaborar la florecita la florecita es algo muy sencilla es esta, ya cortadas las tiras doblan diagonal la puntica de la florecita que coincidan las cintas en la parte de abajo para que les quede bien bonito el pétalo y pasan costura aguja de hilo dos puntaditas para que les quede bien bonita no hay necesidad de hacer tantas costuras dos puntadas seis pétalos ahí ustedes van a fruncir y van a cerrarlos el hilo y les va a quedar ya la florecita entonces aquí la vamos a hacer cualquier aplicación que ustedes quieran colocarle una carita que les combine botones de Colombia ya les voy a mostrar los botones que están saliendo para todo lo que es esta clase de accesorios si no consiguen estos pueden colocar un botón amarillo cualquier accesorio que ustedes deseen colocar entonces aquí cortamos y ya tenemos lista lo que es la florecita la vamos a organizar entonces aquí ya tengo lista la florecita vamos a hacer el moño del centro con la cinta que les dije de 24 centímetros de largo ustedes van a doblarla de esta forma ahí tienen que haberle marcado ya el centro para que les quede mucho más fácil lo van a marcar así y van a pasarle aguja e hilo o con lo que ustedes quieran para poder armar el moñito les va a quedar de esta forma para la cinta más larga que hemos cortado simplemente hacen un moño de dos paticas en la parte de arriba abajo doblan la cinta de esta manera y ahí con sus manitas ustedes fruncen para que puedan darle la forma a lo que es el moño si a ustedes no se les facilita de esta forma háganlo con aguja e hilo como ustedes deseen con alambre aquí lo vamos a coger con alfileres para que ustedes vean cómo queda terminado ya lo tenemos listo esos serían los dos moños que vamos a hacer aquí ya lo tenemos listo los hemos pegado y lo hemos colocado una cinta del centro para tapar lo que son las costuras estos son los botones que les digo de Colombia que ustedes pueden conseguir hay cuatro tamaños hemos colocado aquí una decoración en las punticas y vamos a finalizar el accesorio para que lo puedan ver terminado aplicamos silicona en la florecita acá no hay necesidad de colocarle interlón por lo que el centro viene bien cerradito entonces colocamos y como les decía decoren con lo que ustedes tengan a la mano lo que consigan acá tenemos estas caritas y ya les queda un moñito listo para que ustedes decoren las balaquitas tricolor si ustedes no lo quieren decorar de esta manera pueden dejar los moñitos con un ganchito en fin son dos ideas que hoy les hemos querido compartir con mucho cariño esperamos les haya gustado las ideas las pongan en práctica y nos veremos en otra oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video